Con la próxima llegada de la primavera, cada vez más famosas difunden fotografías de infarto, mostrando sus atributos desde la playa. Jared Glicona, mejor conocida como Wanderslover, no fue la excepción y presumió su figura desde un camastro disfrutando del sol y la arena. Hace unos días, la integrante de Guerra de Chistes causó revuelo en redes al posar completamente desnuda y retar la censura de Instagram con esa imagen. Wanderslover se metió a una cubeta llena de un líquido oscuro y dejó ver que no tenía ninguna prenda puesta, con la cabeza agachada y tapando su pecho con sus brazos. Jared Glicona impactó a sus seguidores, quienes la cuestionaron por el contenido de la cubeta donde estaba. Ahora Wanderslover vuelve a ser el centro de atención al publicar una fotografía en la que se le ve con un traje de baño con estampados de rebanadas de sandía. La famosa posó con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados y un brazo sobre su cabeza. Aunque la imagen data de hace varios años, sus fans hicieron hincapié en que conserva una figura de envidia y fue muy elogiada en su cuenta de Instagram por tener pocos meses de haber dado a luz y poseer una silueta de impacto como la de hace tiempo. No obstante, la foto de Wanderslover no fue la única que causó revuelo en redes, pues Dalu, la ganadora de la última edición de la academia, también se fue a la playa y presumió sus atributos en un traje de baño llamativo. Desde el poste de una palapa, Dalu se recargó, para mostrar su silueta de perfil a la cámara. Mirando al horizonte, con tenis y un atuendo verde oscuro, la cantante levantó suspiros en Instagram, donde miles de sus fans resaltaron que, además del talento, tiene una gran belleza. La pose que realizó Dalu fue muy acertada, ya que la imagen se convirtió en una de las favoritas en redes y varios compararon su figura con la de otras celebridades. Además de hacerle competencia a Wanderslover, Dalu logró que su imagen evocara a las publicaciones que constantemente realiza Janet García, presumiendo sus atributos en diminutos atuendos. ¡Gracias!